de la ciudad de Guadalajara. Regresamos con información de último minuto. Esto se ha generado en el departamento de Quetzaltenango, en el sector de Olintepec, que dos vehículos tipo pick-up chocaron de frente. Una persona resultó con serias heridas, por lo que tuvo que ser trasladado hacia un centro asistencial. Ahí puede ver el daño que ocasionó este fuerte impacto. Prácticamente la parte delantera del vehículo quedó destrozada completamente. Ahí observa usted el momento en el que los vecinos se acercan para ver si pueden ayudar en algo y también algunos otros curiosos para tomar algunas fotografías y videos de lo que había ocurrido. Y es que imagínese, luego del estruendo que escucharon, pues era obvio que salieran a ver que había ocurrido allí en su sector. Esto ocurrió en la aldea Justo Rufino Barrios, en Olintepec, Quetzaltenango, y el hombre que fue trasladado hacia un centro asistencial por parte de los bomberos voluntarios, se conoce que tiene aproximadamente 34 años, aunque no se dio a conocer su identificación. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en las principales carreteras de nuestro país. Justo Rufino Barrios, en Olintepec, en Olintepec, en Olintepec, en Olintepec, en Olintepec. ¡Suscríbete!